Buenas tardes amigos 14.03 En la República Argentina Y arrancamos un nuevo live De Billboard Llegó el viernes Uff, llegó el viernes Que lindo, eh Esperan el viernes Ustedes, o es un día más Vamos saludando a la gente que llega Hoy vamos a estar Con Viva Elástico Se unió Nicolás Tabela a la conversación Quiere supervisar Quiere ver qué onda la nota Quiere cuidar a sus chicos ¿Todavía tenés miedo Tabela? Algún día les voy a contar A todo el público Tabela cuando me conoció Me tenía desconfianza ¿Cuándo vas a hablar de los nuevos artistas? Siempre hablamos de los nuevos artistas Ayer tuvimos un artista nuevo Tuvimos a Gastón Izubego Siempre tenemos nuevos artistas Más en los live de las 14 horas Damos un montón de De promoción A los artistas emergentes Hoy estamos con Una banda Con mucha historia En la música nacional Con los Viva Elástico Que nos van a contar ¿En qué onda? ¿En qué están? ¿Cómo pasan? La cuarentena No te rías Tabela Me acuerdo Me acuerdo perfecto La desconfianza con la que me mirabas En un ensayo de los cafres Me miraste de arriba abajo Y me dijiste ¿Y vos le vas a hacer la nota? ¿Y vos quién sos? ¿A quién le hiciste nota? A ver Contame Contame que te evalúo Me hizo Una entrevista De trabajo Esperando para una nota Nicolás Tabela Ese Búsquenlo Scrachenlo Me hizo sufrir Fue muy malo Tabela después Me conoció Nos hicimos amigos Lo quiero mucho Ya nos llevamos genial Pero en ese primer encuentro Se me hizo el duro Vamos a conectar A ver si está Ale por ahí Vamos a conectar ahora Ahí lo estamos Esperando A ver qué onda Ahí está ¿Cómo estás Ale? Bien ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Yo estoy muy Pero muy contento Porque es viernes No sé Qué onda Si para vos Yo siempre le pregunto A la gente En esta cuarentena Si los viernes Le cambia algo No le cambia nada Porque viste Todos tenemos Una vida diferente ahora ¿Qué onda Tus viernes? ¿Son igual Al resto de los días? Bueno Hoy por ejemplo Estoy haciendo una nota Con la Billboard Y estoy contento Por eso Ya los días fueron Desde que empezó Todo esto Cambiando Y como Tomando la nueva forma Una nueva forma De De desarrollarse Digamos Lo siento como Hay veces que Estoy laburando acá Y no sé qué día es Digamos Porque Hoy era martes Era miércoles Era jueves Ah sí Hoy es viernes Perfecto Se confunde Porque El afuera Es como lo que dicta Digamos El orden Cronológico Real Real Es distinto Es distinto Estar adentro Sí 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 Me gusta mucho Lo que estás Diciendo Me gusta Escucharte hablar Como que Me decís La no forma El afuera Nos pone a pensar Nos pone a pensar Un poco Y es verdad Lo que decís De la afuera Nunca Siempre esa frase Que se dice Cuando alguien sale Y dice Che parece un lunes Porque está llena la calle Y te tiran esa Y como que El afuera Marca un poco La temperatura De los días Y eso Se perdió un poco Con esta cuarentena Sí Yo creo que sí Que tiene que ver con Algo que No estábamos preparados Para esto claramente Y lo que pasó Fue que Que esto De ir de acá Para allá Y tener una agenda Digamos Ah, tengo que cumplir En tal lugar En tal lugar No es lo mismo Que estar ahí Con, no sé Con una agenda Interpersonal De estar adentro De tu casa Y organizarte Hay algo clave Que es la ciudad Digamos La ciudad Y lo que tiene que ver Con Con el contacto De las personas En la Digamos En el En el lugar exterior Que significa No sé El obelisco Acá En la plaza ¿No? Y bueno Uno entra Como en conflicto De lo que significa De lo que van significando Los días No sé Es un momento De un replanteo terrible En cuanto a ese tipo De cosas Formales Del trabajo Los días El mes El sábado El lunes No sé Las personas que nos toca Laburar desde casa Al menos Al menos Yo lo estoy viviendo De ese modo Es muy interesante Escucharte Porque Son ese tipo De planteos Que surgen En este tipo De momentos De introspección De que estás En tu casa De que no hay Tanta distracción O sea La vorágine Del día a día Eso de ir corriendo De un lado Para otro O sea Vos decís ahora Y tengo una nota Con Bilbo Es un viernes Diferente Pero lo único Que hiciste Fue Llevar el mate Al frente Del celu Y listo Si hubieras ido En otras circunstancias Hubieras tenido Que viajar Yo viajar Encontrarnos Esperar Ponernos de acuerdo Y esa pausa Lleva a un montón De reflexiones Te cuento un poco Creo que No sé si viste Algún live Pero más o menos La tónica Que estamos llevando Es Estoy charlando Ir viendo Para donde nos lleva Y no tanto Estar Preocupados O por el tiempo Que siempre Es un problema O por hablar Del último lanzamiento Porque Vos tenés que hacer Un montón de notas Yo tengo que Entrevistar Un montón de artistas Y siempre estamos apurados Un poco la tónica Del live Es esta Te veo tomando mate Tranquilo Relajado Hablando Reflexionando La idea es esa Así que Sentite cómodo Para decir Lo que quieras Hablar Expresarte Y hablar De música También Que es lo importante Hablar de Viva Elástico Y justamente Vamos por ahí Entonces ¿En qué momento El 19 de marzo Cuando empezó Todo esto Viva Elástico Sabemos que estaba Planeando un disco Sabemos que Estaban Planeando El sucesor De No es privado ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? ¿En qué momento Estaban? Bueno Lo que sucedió Fue que Estábamos Más o menos En el 70% Del disco Habíamos sacado Ya dos canciones Dos simples Una es rebeldía Y la otra Es reo Y solitario Nos encuentra con Íbamos a sacar El disco entero Y ahora nada Lo voy a contar Directamente Porque fue una decisión Íbamos a sacar El disco entero Aproximadamente En En septiembre O en Julio Julio Agosto Entre agosto Y septiembre Y bueno Estamos imposibilitados Digamos Para terminar Lo que falta Está casi listo Pero tenemos que mezclar Y antes Tenemos que hacer Unas ediciones importantes Que Que las tendríamos que hacer Sí o sí en equipo Claro Ahí viene De nuevo Lo que estábamos hablando Hay una posibilidad Ayer estaba leyendo Sobre Stephen Hawking Él decía una frase Que decía Que la inteligencia Para él era Desarrollarse Comprendiendo Lo que viene Digamos Constantemente Es adaptarse A la actualidad Sí Adaptarse a las cosas Y bueno En un momento Nuestra inteligencia Seguramente se queda Caduca creo Porque No podemos terminar el disco Si no es en persona Así que Nada Nos queda la mezcla Nos quedan unas voces Nos quedan cositas Que tenemos que hacer Sí o sí En equipo En el estudio Y bueno Nada Entonces Vamos a agarrar Y vamos a sacar Una canción más De adelanto Dentro de un tiempo Y el disco Y el disco Lo esperamos Lo esperamos Un poquitito más Bien Bien Y Está buenísimo Lo que decís Eso de La inteligencia La capacidad De adaptarse Y bueno Adaptarse Se adaptaron Quizás No están No están Para sacar el disco Porque necesitan Juntarse Pero adaptarse Se adaptaron Porque de hecho Reversionaron Revisolitario ¿Cómo Surgió esa idea? La verdad Es muy flashera La versión Me gusta Me gusta La versión Que armaron En cuarentena ¿Cómo surgió Esa idea? Porque aparte De agarrar Un tema nuevo Que es más difícil Porque todavía No está Tan en la piel De la gente Sí Salió Nos lo tomamos Como una diversión En equipo Digamos Estuvimos Jugando Un poco Dijimos ¿Qué tal si Antes de sacar el disco Nos tiramos Unas reversiones De cuarentena? Y Trabajamos Como nunca Trabajamos Desde las computadoras A ver qué pasa A ver qué Qué nos sorprende Digamos Como banda Y bueno Sucedió que En inicio Íbamos a hacer Una canción Que se llama La radio Finalmente Todo llevó A ser una reversión De esta canción Que es El último simple Adelanto del disco Que es Reo y solitario Y todo llevó A una versión Dream pop Por decirla De alguna manera ¿No? Como más Espacial Con más Reverse Con Tiene un solo canal Dos canales De guitarra A diferencia De nuestras obras Que generalmente Tienen más guitarras Y bueno Y todo se dio De una manera Muy Como que De aprendizaje Eso estuvo bueno Lo lindo es que Que lo hicimos Con casi nada Me prestaron un micrófono Porque yo acá No tengo nada Más que la computadora Y me prestaron Un micrófono Grabé con eso Y Nada Fue como Toda una sorpresa Lo mezclá Camicompu Los chicos Me enviaron Nos enviamos Y de vuelta Y de vuelta Y la verdad que nada El resultado Nos dejó contentos Estamos Estamos contentos Vos sabés Ale Que Con Con el cambio Vertiginoso De las tecnologías O sea El mundo Voy a decir Novedad No es el mismo Del que era Hace 5 10 O 15 años Y ¿Cómo te ¿Cómo te llevas Con Ahora me decís Que lo hicieron Mucho por Por computadora Y vos sos Un old school Viola Guitarra Vamos a grabar ¿Cómo te llevas Con la compu Y Y saliendo Un poco De ese lugar clásico De la sala de ensayo De los amplis Y estar ahí En la soledad De tu casa Y ponerte a componer Y a mezclar Bueno En un principio Lo que me pasó Es que Si vos me decís Que lo de old school Me encanta Pero Es como que Me actualicé Un poco Porque empecé A entender Un poco El Pro Tools O sea que Y nada Siempre me gustó La cuestión De producción Y demás Pero Sin embargo No sabía Hasta ahora Realmente Porque lo que aprendí Es muchísimo No sabía Muchísimas cosas O no lo manejaba Con mucha practicidad Por ejemplo No sé En el caso mío Uso Pro Tools En Rewire Con un programa Para hacer música electrónica Y Y bueno Nada Me actualicé un poco En ese aspecto Digamos Sí Me puse amigo De la compu Digamos Empecé a laburar Fuerte con esto Y Mirando muchos tutoriales Consultando con gente Pidiendo consejos De cómo hacer De más Nada Tirando mezclas Practicando ¿Y te sorprendió Lo que fuiste descubriendo En la computadora? O es algo que Ya te imaginabas Pero no sabías Cómo hacerlo Sí Siempre me sorprendo Con la música Porque eso es Como lo divertido Que por ahí En este momento Me es divertido Investigar esta cosa De la parte tecnológica O la parte más técnica Por ejemplo No sé Cómo manejar un ecualizador Qué tipo de plugin Sirve Para mí Para lo que yo quiero hacer Qué tipo de compresor necesito Por ahí En otro momento No me divertía eso Pero a mí me gustaba más La guitarra Agarrar la guitarra Y componer Viste que va fluctuando eso Como las necesidades De uno De cómo abordar Esto que es La ciencia de la música ¿No? Y bueno En mi caso Fue medio así Como que estoy en esa De mirar tutoriales Y averiguar Cómo hay que ecualizar Aprendí mucho Aprendí que era la ecualización Qué es la ecualización Cuánto miden los hertz Cosas que son Reluadas para mí Sinceramente Y que está buenísimo ¿Y cómo te ves ahora Cuando termine la cuarentena Y se vuelvan a juntar Para el 30% Que le falte del disco? ¿Te ves yendo Con la computadora Abajo del brazo Diciendo Metamos esto Que descubrí Que está bueno Y en este tema Puede funcionar? Sí, sí Seguro Sí, de hecho Ya muchas ideas Tenemos waps De las canciones Semi terminadas Y ya estuvimos Tirando cosas arriba Como probando Sí, sí Mucho de la compu Bien Bien ahí Sí, Ale Contame Reciente decía Old School Porque Básicamente Hay Hay una gran diferencia Entre las bandas Que empezaron A principios De este siglo Milenio Y las que están surgiendo Sí O pre-2010 Y post-2010 Hay un cambio Importante ¿Cómo ves la escena De la música Nacional En general? ¿Te gusta Para ustedes Que son una banda Además Rock-pop Firme Clásico ¿Cómo ves Esta apertura De géneros Que se está generando? Me gustan Muchas bandas Me parece Que es impresionante La cantidad De Material Que se genera En este tiempo Es abismal La información Que hay de música Hoy en día Lo que destaco Es la fuerza De todas las bandas Como para Para poder solventarse Para poder hacer música Porque es difícil Acá en el país Es muy difícil Hacer música Como un montón De De cosas Que hay que hacer Todas las cosas Son difíciles Digo no No es que digo Esto es un martirio No Pero cuesta Porque es caro Bastante caro Y mantener una banda Cuesta muchísimo Pero bueno Más allá de todo eso Hay como un trabajo General Que está buenísimo Que el país Tiene mucho para dar De diferentes géneros Diferentes sonidos Estilos Es como Hay un montón De géneros musicales Que es gigante Que es gigante Digamos Tenemos Forexport Está buenísimo Sí, sí La verdad que De hecho Hay muchos Artistas Que se están Empezando a consolidar Acá Y afuera Viajan Y ya les está yendo Incluso mejor que acá La música argentina Es muy valorada En toda Latinoamérica En México En Chile Es una cosa Que van las bandas Argentinas Y se vuelven locos ¿Por qué crees Que el argentino Es un poco más exigente? ¿Por qué siempre pide Un poco más? No sé Yo no había pensado De ese modo Pero Nunca pensé Que éramos exigentes O sea No sé Me parecía Por ejemplo Que la música chilena Tiene como Estuve escuchando Este tiempo Y tiene como Cosas Como re Perfeccionistas Que me re interesaron Como que me re gustó Eso Como que lo vi Por ahí La música mexicana Tiene como un calor Extremo O La música brasileña Colombiana Nosotros tenemos Un montón de cosas Buenísimas También Como que No lo había pensado Por ese lado Pero Pero sí Los productos Son como de nivel De alto nivel No sé La música Del arte argentino No, no, sí Pero Me gustan las cosas Que hay acá Está buenísimo El país En ese aspecto Somos Hay mucho laburo Hay mucho laburo Me refería más A Exigentes Con nosotros mismos O sea Al público Vos ves que acá A las bandas En cuanto aparece Algo diferente Lo primero que surge Es el cuestionamiento Y después se lo escucha Me pasa Qué sé yo Babasónicos Es una banda Que acá Tuvo que Revalidar Que era una gran Un montón de veces Y van a México Y son dioses Van a cualquier lugar Y son dioses Y acá Y no Se vendieron Cambiaron el sonido Los decadentes Una banda Que vos decís No Los decadentes Y decís No Ladri Van a México Y meten 25 mil personas Y todos bailan Acá como que Siempre el público Te mira un poco De reojo Y dice Pero por qué tal cosa Uy te vendiste Uy Sacaste las guitarras Pusiste más guitarras Sí Es un poco El carácter Del público argentino Así de paladar Negro Claro Te entiendo Lo que decís Sí Es como que aplicamos Cierta resistencia A lo nuevo Por ahí Nos cuesta Tardamos un poquitito En aceptar Las bandas Y las cosas Eso es cierto Estoy de acuerdo Y con Viva Elástico Y la relación Con la gente Porque también Cambió mucho La forma De De consumir música Ahora No se compran discos Se escuchan canciones Por streaming Antes Había muchos Muchos más recitales De bandas Propios O sea Vos agarrás una agenda Del Suplemento Sí De hace 20-30 años Y tenías Cada banda Que tocaba En un bar Y tenías Sí Y hoy Es más festivalero Todo el ambiente ¿Cómo Ves la evolución De ustedes En este nuevo escenario? ¿Cómo se sienten En festivales Tocando? ¿Les gusta Esa idea Del desafío De conquistar Nuevo público? Sí Nosotros Más que nada En el trayecto De la música Como que Nos vamos concentrando En tratar De Como de conquistar Nosotros Nuevos senderos Sonoros Ahora estamos Más metidos En la experimentación Del sonido Por ahí Antes Más en la canción Ahora en que La música Que la canción Logre otras texturas Que no tenían antes Y eso va variando Hacia los acercamientos De los públicos Siempre como que Consideré Que la música Nuestra por ahí Es transversal Porque tiene Elementos distintos Digamos Ya también Por los gustos Musicales Pero creo que Que con el tiempo Sí Es una banda Que se va Escuchando un poco más Digamos Creo Y con respecto A los referentes Pensaba Por ejemplo En Gabriel Guerlisi Que estuvo trabajando En las guitarras De Ruedo y Solitario Guerlisi Perteneciente A Los Brujos Una de las bandas Más innovadoras De la década Del 90 ¿Cuáles son los referentes De Viva Elástico Cuando empezaron Ustedes ¿A qué bandas Miraban Y cómo se ven ahora? ¿No? También Claro Bueno Siempre nos gustaron The London Sweat A mí Un fanático Uy perdón Me sonó el despertador Un despertador Que no sé De dónde salió No me despierto Hasta ahora The London Sweat Por ejemplo Es una De las bandas Que a mi criterio Es la que más me marcó Bret Anderson Soy como Fanático Me encantan De Smiths Me fascinan Y esos son los grupos Que por ahí Marcaron más al grupo Cuando Desde el inicio Palp también Harvey Skoker Bueno yo escuchaba Cranberries Un montón también El disco No Need to Urge Como que vengo De esa gama R&M The Cure Me gustan mucho Y después Bueno Después no sé Ahora por ejemplo Estoy remetido Con no sé Me gusta mucho Beach House Pero hace un tiempo largo ya Me gusta La música electrónica IDM Amazon Max Me gusta mucho Apex Twin Nos gusta mucho El hip hop Por ahí Yo no soy el que más conoce Pero tengo mis gustos Mis elecciones Una música Es variado Todo variado Pero Pero bueno Las bandas Ya te digo Lo primero que te dije Es Sued De London Sued Y bueno Es como me marca David Bowie Me gusta mucho Un montón de cosas Bien Bien Groso Groso y variado Sí Sí Me gustan Diferentes géneros Muy abierto Contame Suponiendo que Que esto dure Y que esta A ver Esta cuarentena Y este aislamiento Inevitablemente Va a terminar En Un par de meses Dos Tres Uno Cuando Cuando se define Cuando las cosas Mejoren Pero como te imaginás El futuro De De la música Y de la música En vivo Porque Hay La industria De la música Es una de las más Golpeadas Porque Fue la primera En En parar Y Y seguramente Sea uno de los últimos En volver Por el tema De la cantidad De gente junta Que Que va en recital Como Como te imaginás ¿Echarla entre ustedes O tratan de no No maquinar mucho Y no mirar tanto? Sí No sé Yo No sé Creo que este año No se va a poder tocar Por lo que pienso De cómo van las cosas Digamos Me parece que no se puede hacer Una aceleración Más allá de que uno quiera Y es su deseo ¿No? Porque también se vive de esto Digamos En parte Entonces Más allá de que sea un deseo Es como complicado Para que todo se dé De una manera natural Y se pueda tocar Como se tocaba antes Capaz que Se empieza el año que viene bien Pero Pero bueno Mientras tanto Es Si te referías a eso Es una situación De incertidumbre Por ahí Uno no Son más los deseos Que las realidades Que 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 están ahí Digamos Uno proyecta Dentro de lo que Más o menos Imagina Y Y quisiera Y desea Y en realidad La realidad es otra Que Que es una velocidad Sobre un virus Que anda dando vueltas por ahí Que Que Qué sé yo No sé yo En ese sentido Ignoro un poco Pero Pero No se sabe Qué sé yo Este año está complicado Para tocar No, sí Este año Definitivamente Pero bueno Justamente Recién decías Que Que es Que es caro Hacer música Que Que Hay que invertir Mucha plata Y Y si encima De que es caro La tenés que pegar Y la tenés que pelear Como vienen ustedes Peleándola Hace un montón de tiempo Y si encima Una vez La pegaste Tenés tu público Tenés las fechas Ni siquiera se pueden hacer fechas Ahí es como que El panorama Se va poniendo Complicado Ya no se trata De pegarla Nada más Claro No Inclusive Llega un momento Que Eso cuando Son más Ya después No pienso Yo al menos No pienso En la cuestión Del pegarla Digamos En este momento Como que Me fue llevando La música Como a una búsqueda A decir Bueno Como que ya Es medio El azar Viste Vamos a hacer Un tema Que esté re bueno Vamos a hacer Este video Que esté bárbaro Y bueno Si la verdad Que con lo que vos decís Es real Se pone Re complicada La cosa Pero bueno Es lo que está pasando En la música Lo que pasa En todas las Las ramas Digamos Así que Es la misma Habrá que esperar Y mientras tanto Tratar de crecer Ya te digo Bueno Con lo que se puede Aprender todo Lo que uno no podía Antes de que suceda esto Que es como un freno Y te da un poquito Más de espacio No podías frenar Antes y decir Bueno voy a aprender Tengo deudas Decir bueno Tengo que aprender Tal cosa de esto No sabía cómo manejar Un plugin No sé Me voy a averiguar Un poco de ecualización Me voy a fijar Qué sé yo Cosas Y está bueno Porque por ahí Tenés esa oportunidad Que podés crecer Seguir creciendo Tranquilamente Che y Ale Rebeldía y Swing Rebe y Solitario Van a sacar Algún tema más Ahora en las próximas Semanas ¿Meses tienen planeado algo? Vamos a hacer Salió la versión La reversión De Revisualitario Que se llama Revisualitario Reversión Y después Vamos a sacar Tal vez una canción Más de estas así Hechas En la compu Y Aproximadamente En agosto Sacamos un adelanto Más del disco Porque Preferimos esperar El disco Por la cuestión De no poder tocar Y no poder presentarlo Y demás Vamos a sacar Un adelanto más Bien ¿La que van a hacer En la compu Es nueva O otra reversión? Es una reversión Es una reversión Porque las nuevas Están ahí Para ser mezcladas En la mesa Digamos Como todos los temas Del disco En una En una mesa analógica Digamos Y esto Y esto va a ser Como más En la compu Bien ¿Y te gusta Sacar el disco Entero Por una cuestión De De cultura De cómo vos lo sentís O por lo que decías De que No tiene sentido sacar Si no lo puedo presentar En vivo Vamos a sacar Un simple Porque En parte Por eso Por la cuestión De que es un año Mío Preferimos Trabajamos muchísimo En el disco Para sacarlo En este momento Como banda Sentimos que por ahí No es un gran momento Para sacar el disco Ahora Por el tema Queríamos sacar un disco Y poder tocarlo Crecer a nivel sonoro Poder Poder sonar mejor Como grupo Hacer una mejor performance Y bueno El disco viene por ahí Entonces Preferimos esperar Un poquitito más Y sacar un adelanto Que también está bueno Porque Porque sale otro tema más Y está bueno también Sí Y en agosto Sale un simple nuevo En el que todavía Están trabajando O ya está listo O falta alguna mezclita Y listo Y falta un poquito De edit Y ya está Ese tema Ya está De hecho ya estamos Ideando un video Bien sencillo Tenemos medio planeado eso Un video Sencillo Que está bueno Y que sale con la canción Bien Bueno, bueno Ale Algo que te haya quedado Por decir Algo que Que alguna Alguna respuesta Que la hayas repensado Y hayas dicho No Quiero agregar algo más Bueno Nada Un saludo Hola Me estaban llamando Justo ahí le corté Perdón Se había No Es que me estaban llamando Me parece que se apagó la pantalla Perdonen No Nada Un saludo Es que debería haber bloqueado Hay una Configuración Ves que todavía no me termino de amigar con la tecnología Hay una configuración para que no te llame nadie Mientras estás haciendo estos views No Creo que estuvo buena la charla Si me dejan recomendar Algo Quisiera recomendar un disco Un artista muy importante Africano Que fue el creador del jazz El etio jazz Le dicen la música de Etiopía Se llama Mulato Astatke Y me gustaría que se den la oportunidad de escuchar Que es impresionante Mulato ¿Cuánto el apellido? Mulato Astatke No sé cómo me decías que me quedó algo en el tintero Y digo bueno Justo me acordé de Mulato Que me gusta muchísimo Ya que hablábamos de música Está buenísimo Es como el free jazz Que hacía Son Ra Pero no Él es el creador en Etiopía Y es una obra magnífica Está buenísimo Para estos días de invierno Dale Dale Sabés que lo anoté Y después lo voy a buscar Le voy a pegar una escuchada Buena Bueno Ale Muchas gracias por tu tiempo Seguí disfrutando de los mares Muchas gracias a usted Atendé Atendé los llamados De la gente Que te está llamando Capaz que es algo Súper importante Y nosotros estamos Volviendo a la entrevista No, no, no No, es un amigo Es un amigo ¿Pero qué? ¿Nos vamos por esto? ¿O por qué se cumplió? No, no, no Ya estamos Ah, ok, ok Bueno Tranquil, Ale Bueno y ojalá que Esto pueda solucionarse Pronto Así pueden Terminar el El disco Y volver a tocar Que es lo que queremos todos Ustedes quieren volver a tocar Nosotros queremos Volver a escucharlos Queremos que la música Vuelva A funcionar Porque la verdad Que es una parte Vital De la existencia De todos La música Para mí Es indispensable Y para Creo que para todos Solo que Algunos No lo hacen Tan conscientemente Pero de alguna manera La música Está todo el tiempo Sí, es cierto Total Estoy de acuerdo Perfecto Bueno, Ale Te mando un abrazo grande Y que sigas bien Muchísimas gracias Saludos Gracias a vos Chau Chau, chau Bien, amigos de Billboard Así finalizamos Nuestro live Del día de hoy Día viernes Hablamos con Ale de Viva Elástico Estuvimos hablando De los planes De la reversión De Río y Solitario Del disco Que se viene Que están por terminar Conmigo ahora Nos despedimos Hasta la semana que viene Hasta el lunes Creo, no sé Sigan, sigan Porque hay Muchos más likes Hay likes De grande Bufarini Sí, sí Me parezco Bufarini Dele debe ser Un poco más fachero Pero Facu Capello Sí, me lo dijeron Algunas veces Me distraigo Me distraigo Un abrazo grande A las 3 De haber un live De la FMS Y a la noche Está Sandy Torres Con el continuado De lives Animando La noche de Billboard Saludos para todos Y que tengan Un buen fin de semana Un abrazo grande Un abrazo grande Gracias. 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 La publicación Rolling Storm. Cuando ahí vemos a Replica. Y ya lo enlazamos a Juan, a ver si está. Ahí lo ve. Me encanta cuando más los beats van para abajo. Sí señor, sí señor. ¿Cómo estás Santi? Voy a bajar acá el volumen un poquito. Me imagino tu cabeza la cantidad de batalla que viste. ¿Cómo harás tu top ten? ¿Cómo lo recordarás? Porque vos también fuiste creciendo. Vos también fuiste cada vez vinculándote más con este movimiento. Ni hablar la experiencia del libro. Pero ¿cómo hacés para distinguir qué era mejor de antes a lo de ahora, por ejemplo? Yo a mí me pasa que recuerdo un poco los años que viví, digamos, a partir de, en ese momento estaba, no sé, tal internacional Red Bull o tal, viste, o tal batalla o tal tapa de Rolling, viste. Me pasa mucho con eso, viste. Y realmente hay cosas que me gustan mucho de cómo eran, digamos, esa como frescura o naturalidad que había al principio. Como esa cosa en bruto, ¿no? Y... Pero también me gusta mucho lo que pasa ahora, ¿no? También es el grado de profesionalismo al que ha llegado, ¿no? Me pone muy contento. Totalmente. Si yo pienso en esa profesionalización, obviamente la Red Bull tuvo mucho que ver. Hay una muy memorable que yo me acuerdo, más allá de las de Niceto, ¿no? Lo que pasaba en el Malvinas Argentina, ponele. Y veo ahora, o sea, el Movistar Arena con la FMS. FMS llega para, a ver desde tu propio, desde tu propia opinión, desde tu propia visión. FMS llega para profesionalizar y permitirle a los pibes que puedan vivir de esto. Ese sería como el gran aporte de FMS. Sí, sin duda. O sea, como que lo termina en un momento en el que por ahí Red Bull estaba como muy negada a pagarle a los participantes o a hacer algún tipo de desembolso en ese sentido, como por ahí lo tenían con otros atletas. Digamos, con sus atletas, digamos, en todo lo que no era freestyle. Como que FMS fue la que terminó de torcer eso, ¿no? Que se había empezado a torcer ya con las batallas de exhibición. Obviamente, un jugador fundamental para eso, para que esto se convirtiera en un negocio, fue The Toque, que fue el que con Chuty organizó la primera exhibición, que también tiene una relación muy linda con Urban Rooster, porque Urban Rooster se encargó del video de esa exhibición, que es Chuty vs. The Toque, una semana después de la Red Bull Internacional de 2014. Y terminó siendo el primer video viral de Urban Rooster. O sea, desde entonces, desde finales de 2014, 2015, obviamente 2016, que es como el año bisagra de las batallas, el negocio como que ha ido en alza, ¿no? Y lo que pasó con FMS en Argentina fue espectacular, porque FMS llega a Argentina en el momento en el que el quinto escalón había dejado de existir. Y es increíble porque, bueno, todo el mundo lo sabe o debería saberlo, la primera fecha de FMS en Argentina fue en Mar del Plata con 170 y pico de tickets cortados, y el Pintar Arena al que vos te referís dos años después, fin de un ciclo, fue con 100.000 personas. O sea, una locura. Sí, sí, sacado. A mí, sabes que me encanta la historia tuya. Obviamente te has enterado del furor medio promovido por la cuarentena de que tenemos más tiempo para mirar, pero hay como un furor por el quinto. De hecho, ahí viste que Billboard tiramos la tapa con Isi, contamos esa historia, y los gringos la recibieron como, wow, el quinto escalón, es como la ginebra con Luca, que la tomaron dos, pero está pasando con el quinto, ¿viste? Sí, sí, sí. Viene pasando, yo creo que hace como desde el año, desde que se cumplió el primer aniversario del quinto, como que empezó como una fiebre, como revisionista por eso, y después hubo algunas marcas que lo usaron, incluso ilegalmente pusieron imágenes o fueron a tomar imágenes de los cinco escalones, y se sumaron como a esa épica, porque es una épica que obviamente que para las marcas, nosotros que trabajamos con marcas sabemos, vende un montón, ¿no? Pero el quinto tuvo una cosa muy mágica, que es la que hace que justamente las ventas funcionen, que es que fue independiente, fue un fenómeno totalmente independiente, totalmente fuera de la lupa de los medios, más allá de que yo estaba ahí, y yo ya era director de Rolling Stone, o sea que está como... Rolling siempre estuvo como muy cerca de eso, ¿no? A través mío, pero... Pero sí, es muy loco, se ha generado como un revisionismo por el quinto, yo creo que, como vos decís, también a partir de que Alejo pueda contar su historia desde una plataforma como La Tapa de Billboard, también eso hace que ya empiece a tener una solidez, seguramente vengan documentales en breve sobre lo que fue el fenómeno del quinto, que al mismo tiempo... Vos sabés que me mandaron una corrección y decía Alejo, no sé qué, 23 años, no, 13, le digo, tenía, no podían creerlo, ¿no? No podían creer que con tan chico haya generado, porque vos bien lo sabés, es algo que si vas hoy a Guatemala, si vas a Salvador, si vas a Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en todos lados, en las plazas, si querés un poco más tardíamente está pasando esto ahora, ¿no? Como... y ven todos al quinto como, si querés, el origen, ¿no? Lo que tiene que ver con la génesis, un poco de esto, ¿qué génesis identificás vos previas al quinto? Ya sea gringa o española... No, lo que pasa es que, obviamente, había un montón de cosas como el quinto antes del quinto. De hecho, el quinto tardó como cinco años en pegarse, digamos. Es interesante pensar un poco por qué le pasó al quinto y no a las otras competencias, por ejemplo. Y el quinto lo que tuvo fue que tomó el formato de torneo que había inventado de toque en el Jalabalusa, que era un formato como es en el fútbol, digamos, que de toque básicamente lo que hizo fue imponerlo en el Jalabalusa para que no le faltaran los competidores buenos, ¿entendés? Entonces, con eso lo que generaba era una tabla, un ranking, y hacía que los competidores volvieran a la semana siguiente o a las dos semanas a competir en el torneo y no faltaran. Así el Jalabalusa se convirtió en lo que fue el Jalabalusa. Los chicos del quinto, que eran fanáticos del Jalabalusa, fanáticos del fenómeno viral que significaba el Jalabalusa ya en esa época, digamos, te estoy hablando de... El Jalabalusa empezó en el 2009, pero cuando de toque gana la Internacional en el 2013, ya era... el Jalabalusa era algo que mirábamos todos los que estábamos adentro de la cultura. Porque ahí también iba a competir, por ejemplo, Código. O sea, muchos de otras zonas iban ahí porque también era muy pintoresco. Había como un bosquecito donde rapeaban ahí junto a las vías. Era muy pintoresco. Yo incluso fui, viajé solo a ver la competencia un montón de veces. O sea, muy loco. Los chicos del quinto eran fanáticos del Jalabalusa y lo que tomaron fue ese formato de torneo. Y lo loco es que eso fue lo que, digamos, terminó haciendo escuela en las batallas de plaza. Es lo que, si vos le preguntás a Cayú de la DEM en Chile, que es como la competencia que tomó la batuta después del fin del quinto escalón, justamente lo que te dicen que cambió las callejeras en Chile fue el formato de torneo del quinto escalón. Era un formato que habían tomado del jala, ¿no? Que era la batalla a la que Alejo la mamá no lo dejaba ir porque le quedaba muy lejos, ¿entendés? Entonces, es muy loco eso. Ahí se desprenden dos cosas, dos cosas súper interesantes. La primera tiene que ver con vos, ¿no? Porque vos fuiste testigo de cómo la mente nuestra, como escuchadores de música, ¿no? Como fanáticos del rock, del pop o de lo que quieras, se nos fue abriendo la cabeza y medio que vos hiciste de evangelizador internamente también en la cultura rock, ¿no? Que por ahí, en ese caso, era reflejada a través de Rolling. Es decir, ¿en qué momento te enamoras de la movida y te la jugaste a decir, mira, yo me voy a asociar con... porque tu nombre está asociado con el movimiento, claramente, pero a la vez también tenías una responsabilidad con todos otros géneros que hasta en ese momento había un poco de bullying, de quiénes son estos pibes, si el freestyle es música, si es un deporte, si es realmente algo para las discográficas. O sea, como que vos viviste toda esa transición. Sí, 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 ni hablar. De hecho, eso fue hasta hace muy poquito, ¿no? Que se tenía como esa mirada, hasta que los chicos no empezaron a vender realmente, a cortar tickets, a mover un montón de cosas, ¿no? Hasta que empezaron a funcionar para los bolicheros y no hubo otra que ponerles toda la que pedían, ¿no? Yo la verdad que no hubo un quiebre, sino que yo siempre fui muy callejero. Pensá que yo me fui a Buenos Aires a los 18 años a estudiar. Mis viejos me dieron todo lo que tenían, todas las oportunidades que podían, pero no nací en una familia como acomodada ni nada. Era muy callejero, muy callejero. Y callejeando en Buenos Aires conocí a lo que era la escena de ese momento. Las batallas recién empezaban y Red Bull todavía no existía. Te estoy hablando del principio de los 2000. Y yo siempre había escuchado rap. Lo que pasa es que en el interior es como raro, como seguir un género. Por lo menos en los 90 no tenías oportunidad de comprarte la ropa que querías. Como decir, bueno, yo soy emo y me puedo comprar toda esta ropa para ser emo. Claro, un género no autóctono, ¿no? Me gusta eso, ¿no? Claro. Es como el reggae también. Claro. Entonces yo llegué a Buenos Aires y empecé a poder vivir un poco eso. Al mismo tiempo era estudiante. Digamos, en segundo año de la facultad me ficharon para Rolling Stone y yo ya en esa época estaba medio viviendo en comunidad, en una comunidad del oeste que era Yatay, que era toda una comunidad medio hardcore, punk. Rap que medio Raysha in the Machine, Mano Negra, todo ese palo. Donde hacíamos fiestas, previo a Cromañón, hacíamos fiestas. Cada banda tenía como su casa y había toda una cosa montada. Si, nada, vos conoces al Chávez, él salió de árbol y armó esa comunidad. Y fue toda una historia muy loca donde todo el underground, o sea, yo estaba muy enterado de lo que pasaba en el underground y nunca dejé de estarlo. Básicamente ese sería el resumen, ¿no? Entonces, yo sabía que todas esas cosas estaban pasando. Muchos de mis amigos eran los pibes que crearon todo ese movimiento. O sea, no sé. Bueno, y mi primer tapa de Rolling Stone fue una tapa en 2004 contando el fenómeno que, digamos, que había inminente de las batallas, digamos, como forma de dirimir pleitos territoriales que había en Buenos Aires, sobre todo entre el oeste y el sur. Y como diferentes escuelas de rapeo, ¿no? Y después, bueno, llegó la Red Bull y ahí empecé a viajar con Red Bull y hacer como también los scoutings en el interior de Argentina. Después vino el parón de la Red Bull. A todo eso yo había viajado a varias de las internacionales. Y después cuando volvió a Red Bull. O sea, todo el tiempo había estado como investigando sobre la historia del rap argentino, construyendo una especie de libro sobre el rap argentino que tengo ahí en stand-by. Y que en un momento se empezó como a... Me di cuenta que en realidad lo que estaba contando era la historia de las batallas, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo empecé como a estudiar eso que yo creía que conocía un montón y a realmente conocer un montón. Entonces, básicamente, eso. Eso desembocó en Réplica, que es el libro en el que estoy trabajando y que espero terminar para que podamos disfrutarlo para estas navidades. Me hablabas del disco del inicio del rap. Vos sabés que hace muy poquito hablamos tanto con Dante como con Emma. Y medio que se hacen cargo ellos de que trajeron el rap a la Argentina o al menos que fueron del grupo de artistas que lo hicieron visible o lo visibilizaron. ¿Coincidís con ellos? Sí, o sea, yo... A mí me molesta mucho como la mirada medio uber-snob de negar a los kuriaki como parte de la historia del rap argentino. Sin duda fueron parte, de hecho, ellos fueron como lo más parecido a una competencia que tuvo Yacimel en su época porque ellos le salieron con los botines de punta a Yacimel y eran como nuestros crisscross, ¿entendés?, en su momento. O sea, yo soy más chico que ellos, pero cuando ellos salieron fue como que me voló la cabeza, ¿entendés? Aparte tenían un tema que se llama Estuya Juan, o sea, era todo como perfecto. ¡Oh, vamos! Esa, claro. Fue como que me cambió la vida. Y bueno, me molesta un poco que se los saque, si bien eran pibes con otras posibilidades, otros accesos, pero que al mismo tiempo, la verdad que El Flaco, cuando los pibes sacaron, cuando los pibes firmaron con pelo y sacaron el primer disco y todos esos primeros discos, El Flaco estaba medio en la ruina, ¿entendés? Era a principios de los 90, creo que no tenía ni contrato con una discográfica, ¿entendés? Es el Flaco Espineta, o sea, que tampoco es que los pibes eran de familia bohemia porteña, pero eran también súper callejero los dos, súper estilosos. Yo creo que el rap argentino les debe un montón a los kuriaki, o sea, pero muchísimo, ¿entendés? Entonces me molesta un poco cuando se los saca como de la historia del rap. Sin duda, pioneros así del rap argentino, sin duda Andrés Calamaro, o sea, fue el primero en traer los discos. De hecho, el que le da los discos a los kuriaki es Calamaro. Y su hermano, Javier, fue el que grabó a Yacimel, o sea, que los calamaros siempre estuvieron muy cerca del rap. Y bueno, Charlie García, hay algunos shows de los 80 que toca con una remera de Randy MC, o sea, que Charlie también trajo mucho eso, el sonido. Fito, los pibes eran fanáticos de Fito, y todo el sonido de Tweety, de las pacheras, y bueno, como tratando de como interpretar lo que estaba pasando en Nueva York con el sonido de las Roland y todo eso. Eso fueron como dentro del rock los que sentaron un poco las bases, o los que primero quisieron como abrirle la cabeza a los rockeros argentinos, que vos sabés que eran muy cuadrados. O sea, el rock argentino siempre ha sido muy cuadrado. Y cómo lo ves hoy, años después, ya con todo esto adentro, ahora me voy a meter con el hip hop gringo, a ver dónde anda tu cabeza, pero, cómo ves hoy al rock argentino, uno lo nota como, te tiro yo una data para ver si estás de acuerdo, si te pintas algo. Veo por un lado que los pibes, o sea, de vos, a Duki, a Kea, a Echo, a quien, el que quieras, de los que traspasaron a lo que es discográfico, les tienen un respeto a las generaciones anteriores que por ahí antes otras nuevas renovaciones de la escena no había. Por esos íconos, digo, fundacionales del rock nacional, o como sea. Y ahora veo que ellos también, como que hay una retroalimentación, no sé, ayer hablaba con Iván Noble. Dicían, yo ya tengo 52 años, estoy viejo, me causaba gracia que Iván me diga que es un tipo viejo, viste, porque uno lo ve como eternamente joven. Y él ya me hablaba, ¿no?, de su hijo de 14 años y cómo los chicos, cómo sus hijos le fueron metiendo data también a los íconos del rock nacional. ¿Cómo ves vos a esos viejos íconos del rock nacional? Te voy de, a esa mesa chica, Fito, Calamaro, Charlie, ¿cómo los ves hoy? Bueno, son todos, esos tres que nombraste son todos muy diferentes y cada uno me parece que está como en un estadio como muy particular y personal. Me parece que sí, que los pibes como, o sea, el quinto escalón también fue lo que fue porque fue, porque los pibes eran muy respetuosos de los que habían estado antes y tenían como una mirada muy hip hop en ese sentido, ¿viste? Como de respetar a los demás, a los que habían estado antes que ellos. Así también me invitaron a mí a ser jurado y a otros, ¿no?, como Fianru, Papo, Misionero. Creo que eso le quedó a todos estos pibes que después terminó, digamos, eso vos sabés que terminó siendo como el semillero del trap argentino, ¿no? Y después en cuanto a por qué los rockeros los terminan aceptando, creo que hay como un quiebre generacional muy claro, me acuerdo de algún camarín, no sé si de Duki en el Luna o algo así, de estar ahí que venga Ciro con el hijo a saludarlo a Duki, pero porque el hijo lo quería saludar, ¿entendés? Es como que todavía no estaban, no entendían bien de qué se trataba. A mí me pasó, o sea, gente que por ahí dentro de la cosa más corporativa de los medios, editores con muchos años que se enteraron quién era yo más por las batallas que por los sobrinos, los hijos que estaban en el mundo de las batallas, que porque habíamos estado en la misma redacción por ahí años, ¿entendés lo que te digo? O sea, que los pibes un poco tomaron la industria así por asalto porque había como un vacío de discurso muy grande en el rock, que digamos que fue un lapso, pero realmente muy grande, unos 10, capaz, más años, donde por ahí las principales estrellas no quisieron como dar entrevistas porque la verdad que es molesto, la verdad es que a lo mejor decís alguna cosa inconveniente y eso hace que cortes menos tickets, y había ya el negocio del rock en lo que fueron los 2000 en Argentina, con los festivales esponsoreados, digamos, fue tal vez uno de los cambios más grandes que hubo en la industria del rock en Argentina en 50 años, o sea, los rockeros habían estado haciendo plata durante mucho tiempo como para ponerla en riesgo por algún tipo de discurso. Los que hacemos periodismo alrededor del rock sabemos eso, y creo que los chicos, o sea, lo que hicieron fue justamente traer de nuevo el discurso al rock, ¿no? Eso fue lo que hicieron los traperos argentinos, y por eso creo que ya nada va a volver a ser como antes, no es que ahora pasa la cuarentena, estos pibes dejan de estar de moda y vuelve, o sea, seguro que el rock va a tener nuevos chispazos y va a haber buenas bandas de todos los géneros, ¿no? Pero ya no van a volver todos los que estaban antes de que los traperos argentinos aparezcan, ahora va a haber nuevos nombres, pero a partir de esto nuevo que pasó, ¿no? Totalmente, totalmente. Che, Juan, y te llevo a la cuna, ¿no? No sé si la identificás en Costa Este, Costa Oeste, pero te hago un juego. No, yo te propongo un juego, son como unos penales, y si las cinco, esto es para conocer tu árbol musical. Pero lo único que te pido es honestidad brutal con vos mismo y que la pregunta te la hagas vos. Yo te voy a dar dos opciones y la pregunta sobre por qué respondés uno te la haces vos interiormente. Arranco, arranco a ver. ¿Randy MC o los Beastie Boys? Los Beastie Boys. Bueno, ahí vas 1-0 ganando. Vamos a decirlo así, FMS 1, Billboard 0. ¿Vistie Boys o Tupac? ¿Vistie Boys o Eminem? Eminem. 2-1, punto para la casa, porque te saco de Beastie Boys. Mirá, me sorprendiste ahí. Eminem, que clasifica, para ponerte 3-1, para empatarte 2-2. Eminem o Travis Scott. Te traigo al presente brutal. Pero ¿como para qué, Santi? ¿Como para hacer qué con estos dos? La pregunta te la haces vos interiormente. Puede ser para desdicar un show mañana. 3-1. Eminem. Eminem o Yassimel. Te apelo a lo emocional, a lo local. Yo tenía el póster. No, Eminem. 4-1. Esto ya es una goleada espantosa. Mirá como remato. Eminem o Daft Punk. Uf. No, Daft Punk. Daft Punk, sí. 4-2. Ahí saqué. Y ahora voy a tratar de empatarte. 4-2, el señor Otelli. Daft Punk o Steve Wonder. Qué jodido que sos, Santi. Daft Punk. Bueno, es un 5-2 bastante noble. Yo pensé que ibas a agarrar Wonder, ahí me iba a ir para Bowie, me iba para otro lado. Pero qué lindo esto, ¿no? Que en algún momento sentiste que corrías un riesgo de cambiar, o sea, de asociarte tanto a una nueva movida, a una nueva escena, a nuevos formatos, y por ahí descuidar todo lo que sabés de rock, lo que sabés de pop, del rock nacional, del rock internacional. En algún momento fue un riesgo para vos. Sí, sí. Sí, la verdad que, o sea, me lo pensé un montón. O sea, como la de militarla, ¿viste? Como tanto. Lo vivía como un poco con culpa, me di cuenta en un momento. Pero después como que decidí como ser natural con lo que me pasaba con eso y yo creo que nada, que se ve orgánico, que es eso, que soy un pibe que tiró mucho la calle y que después tuvo la oportunidad de hacer una carrera corporativa. Y como tengo, creo, como muy buenos valores de base y mucha ética de laburo gracias a mis viejos, como que me fue bien en la carrera. Pero eso es como, eso está al margen de que a mí me gusta determinada música, digamos, y que no me cierro a nada. Y creo que eso es el rock, eso es lo que yo veía como de rockero en todo eso, ¿no? De que yo sabía que existía ese vacío de discursos, sabía dónde estaba el discurso, sabía dónde estaba el talento y nada, y traté de estar siempre cerca de eso, ¿viste? Yo también pensé que entré muy joven, o sea, yo tenía la misma edad de los pibes que se murieron en Cromañón cuando estaba cubriendo Cromañón, entonces yo, o sea, me siento parte de todo este cambio, ¿entendés? Y un poco traté de aportarlo siempre en Rolling, ¿no? Y básicamente, sí, un poco lo vivía con culpa y sobre todo porque vos sabés que como en la vida más corporativa tenés como que mantener ciertas, no sé, ciertas, ¿cómo decirlo? No sé, no sé, a apariencias y de pronto, nada, como que la verdad es que también estoy en un nuevo momento de mi carrera y puedo dar esos lujos. Siento que todo lo que quise hacer como en la vida más corporativa lo hice, por ahora estoy bien como viviendo este nuevo stage más de escritor, ¿no? En mi casa, escribiendo, sin necesidad de estar en cierres, ni liderando equipos, ni nada de eso. Medio intuitivamente te anticipaste a, para mí un cambio de paradigma en el mundo zarpado, zarpado, y aprovecho que sos una persona más que corporativa de medios, para que me digas qué ves hoy en los medios en general, o sea, los ves como validadores, los ves como curadores. Yo siempre pongo este mismo ejemplo en las charlas, ¿no? Digo, Elvis Presley, para hablar con sus fans, o tenía que salir con un megáfono a la calle o dar una conferencia de prensa, no había Twitter, no había todo esto, esta si querés interacción que hay, ¿en dónde quedan parados los medios ahí, no? Y teniendo en cuenta que, por supuesto que si vos haces un artículo y el artista incluso te acompaña, ese artículo hasta ya tiene más alcance, ¿cómo ves hoy a los medios? ¿Tenés esperanza? ¿Te voy desde Rolling, Billboard o Vice? O si querés te llevo, no sé, a Pitchfork o... Vamos a hablar de medios de música, porque si no es muy... Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. Aparte es lo que nos gusta, ¿no? Exacto. Ah, entre paréntesis, felicitaciones por la etapa de los palmeras, es la etapa de este mes, ¿no? Estamos re contentos. Eso fue... Me encanta, me parece como una etapa que Billboard como tenía que hacer, ¿entendés? Como me parece que le dieron así en el centro. Y después, bueno, sobre... Te voy a confesar algo de la cocina. Hace más de un año, te diría más de un año, más todavía, porque fue antes del Dola Palusa que tocó, que se lo propusimos a Pablo, a Pablo Lescano. Hace tiempo que queríamos hacerlo, él además tenía la canción número... O sea, era una cuestión muy natural, porque él tenía la canción número uno, que era No te quedas tan importante. Estamos hablando del Mundial 2018, mirá, ahora que... Y lo queríamos hacer, lo queríamos hacer, y por una razón u otra, no lo hicimos, ¿viste? Porque no dieron los tiempos, por la agenda de Pablo, porque después él se sentía como que no era el momento, ¿viste? Que tiene mucho que ver con... Vos sabés cómo es cerrar una etapa con un artista, puede llevar meses o puede llevar una semana. Y siempre nos quedó la gana esta, ¿no? Y hay una historia, que yo voy a Nueva York, a la oficina del Headquarter de Billboard, y el tipo abre la revista y empieza a navegar la web y las redes y me dice... ¿Dónde está la música country? Le digo, mirá, la Argentina del country es como para eventos, es como algo medio... Quiche, le digo, ¿viste? No es un género que tenga... Hay un festival, pero es medio border, le digo. Obviamente que hay bandas que tocan esa música, pero es muy raro, más de eventos, le digo. Me dice, ¿y cuál es su folclore? ¿El folclore? Y ahí entendí que para ellos el folclore es la música country, tipo Billy Ray Cyrus, o Garth Brooks. Me dice, bueno, denle al folclore. Y ahí empezamos a acercarnos mucho a Soledad, y nos acercamos, por supuesto, a los manceros... Íbamos a hacer una etapa con los manceros antiaguinos en un momento, que obviamente después no se pudo. Pero es un poco el espíritu de esto, de lo que yo también te decía a vos, entender la música como música y no como género, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo vivía peleándome. De hecho, he tenido discusiones con Chiso de Larrenga de por qué habíamos hecho una tapa con Ben Eastman, no sé. Y él me decía, tenés que poner una guitarra en la tapa. Y yo le decía, no, no es así Rolling Stone, ¿entendés? Claro, porque Rolling Stone es cultura joven, o cultura rock, pero es cultura, no es solamente música. O sea, yo me acuerdo, de hecho, una de mis tapas favoritas fue la de Papa Francisco, por ejemplo. Eso me pareció rock. Bueno, y por eso me parece que Los Palmeras da bien en la tapa de Billboard, porque me parece como que encarna lo que tiene que ser una portada de Billboard, ¿no? Como el artista vendedor. Y sobre lo que me decías de la pregunta, ¿no? Sobre tu pregunta, creo que hoy los artistas y los medios, o sea, los medios en realidad hoy son como más, o tienen que ser, mejor dicho, más socios que nunca de los artistas, ¿no? O sea, como la relación es eso, es una sociedad, ¿entendés? Es casi una alianza estratégica o un vínculo por interés, vamos a llamarlo, ¿entendés? Y creo que el que juega a la mejor, el que juega mejor a eso es el que termina haciendo su medio sustentable en una carrera que ya, digamos, en la que los medios ya corren muy de atrás, ¿viste? Donde los, donde en realidad Coscu te vende el evento más rápido que cualquier marca o medio, en general, claro. ¿Entendés? O sea, un influencer o un youtuber o un streamer o un gamer te, digamos, ya corre con ventaja y hace algo que vos nunca vas a poder hacer, ¿entendés? O sea, básicamente por el gasto que tiene, lo que hace, o sea, la gente que lee una revista o que lee un medio, una página o lo que sea, no sabe la cantidad de gente, la cantidad de carga social que vos tenés que pagar para que eso funcione, ¿entendés? O sea, pero bueno, tampoco tiene por qué saberlo. A lo que voy es que en la ecuación comercial, obviamente que salís muy perjudicado, por más estructura que tengas. Entonces... A mí me parece loco que a la vez sea una era dorada de contenidos y que los medios sigan creciendo gigantescamente. O sea, no sé, veo la fusión entre Disney y Fox, si querés, te llevo a lo más alto. Y veo también como que hay un... No sé, yo veía, por ejemplo, el documental de Juan Sin, ¿no? Sobre el quinto. Me pareció re bien logrado, claramente lo hizo con pocos recursos, pero está buenísimo, no necesita más. Y después veo, no sé, a casi ángeles que hacen un live y de repente ponen una transmisión vieja y también funciona. Es como que siento que los medios también tienen un rol medio invisible, pero que todavía no se sabe... Por ejemplo, veo a Maratea en Vórterix. Digo, ¿para qué va Vórterix si ya tiene lo que es Coscu, por ejemplo? Pero me lo imagino a Coscu mañana en la metro, ¿me entendés? Sí, sí, es lo que todavía no les pasó a los pibes, ¿viste? Y que ya les debería haber pasado. Lo que pasa es que también la industria se resiste un poco porque hay mucha gente también como agarrada de su puesto de trabajo, ¿viste? Y despedida... No sé, las contrataciones son un arte, ¿viste? O sea, es difícil como que alguien sepa realmente armar buenos equipos y... Pero yo no tengo dudas. Yo le vengo diciendo a Coscu que él debería estar, tipo, en la 100 o en, no sé, o en... Sí, sí, la 40, Vórterix, la que sea. Tendría que ser del moro, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, no tengo ninguna duda, y no tengo ninguna duda de que va a ir pasando porque también son las caras, ¿viste? Que están frescas y... Y ahí es donde está la plata también, y o sea que... Como que va todo muy de la mano, no tengas duda de que va a pasar. Pará, y en ese sentido, en el costado romántico de la profesión, sigue siendo la curaduría importante y te lo llevo más border todavía. ¿Qué es hoy para vos una crítica cuando muchos creemos que la música, o te gusta o no te gusta, que no está ni bien ni mal, y que hoy hay mucha crítica orgánica del usuario de por sí, ¿no? Como que hay como un crítico en cada cuenta de Instagram, o en cada cuenta de TikTok. ¿Cómo ves el lado romántico de todo esto? Mirá, me parece que eso también como que democratizó un poco... Antes, ¿viste? ¿Cómo te enterabas de lo que pensaba alguien que te estaba leyendo? Te tenían que mandar una carta al correo de lectores, ¿viste? Hoy como que democratizó muchísimo la competencia y hoy tenés gente que tiene su trabajo de otra cosa y te hace un hilo de Twitter que te arruina cualquier periodista, ¿me entiendes? Y no sé, a mí me parece como que sigue siendo importante la curaduría, pero también es mucho más, o sea, es importante tu curaduría como medio o como firma siempre y cuando defiendas todo lo que pase entre una cosa que publiques y la siguiente, ¿entendés? O sea, vos tenés que estar ahí y militarlo mucho como para que realmente lo que vos digas tenga peso, ¿no? O sea, porque, digo, si hay algo que aplaudirle a los creadores de contenido, streamers, youtubers, es la constancia que tienen, ¿entendés? Yo los vivo... Los vivo cambiando por todo, pero si hay que reconocer algo es que son súper constantes, ¿entendés? O sea, y están ahí dándole que es algo que la verdad es que dentro de la cultura de los medios se pierde mucho, ¿me entiendes? Porque uno está cómodo, tiene obra social, ¿entendés? Tenés como la vida resuelta y llega un punto que te querés ir a tal hora, ¿me entiendes? O sea, como que tu vida se acota, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, igual, te entiendo, pero lo identifico también en los principales comunicadores. O sea, yo veo que Tinelli, Fantino, hasta, no sé, los que están a la tarde haciendo chimentos, van todos los días de su vida hace años y son... Hay como mucha... ¿Sabés qué lo decía Alicia Petty eso? Le decía, Ale, a vos te va a ir bien, me acuerdo cuando cerró el contrato con la red, que yo estaba vinculado con ese proyecto y no sé qué, y digo, a vos te va a ir bárbaro en la red, solamente si vas todos los días, no si ponés reemplazo, si tiene que ver con esto, o sea, con esta frecuencia y con esta constancia que nada, que vos también la estás teniendo con todo el mundo, yo le digo al mundo hip hop, urbano, ni siquiera le quiero decir freestyle, pero es verdad que lo que decís, vos que un creador de contenido siempre tiene que estar, y uno lo puede ver a Jimmy Fallon hace años haciendo lo mismo también, ¿no? Totalmente, o sea, mejor ejemplo que ese, o sea, realmente es lo que decimos, ¿no? Es como, es la constancia que tienen estos pibes y eso es lo que ha generado como el recambio. Y después sobre lo que decías del documental de Juancin, está tremendamente bien hecho, y es eso, es, Juancin se generó un ingreso, o sea, el pibe tiene un nombre, un ingreso por YouTube, no depende de ningún medio que lo llame a colaborar, ¿entendés? Y le pague tarde y malo, y por eso, ¿entendés? No depende de nadie, o sea, también, no es por la utopía de ser youtuber, ¿no? Para nada, pero sí creo que está claro que podés armar, hoy los medios no son como cuando yo entré a Rolling Stone a principios de los 2000, ¿entendés? Que vos tenías que entrar a un medio para hacerte un nombre, hoy con una cuenta de Twitter si le pones laburo, te haces un nombre también, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, no hay duda. Total, total. Che, y te ves vos en radio o haciendo emisiones, o ya decidiste que vas a escribir y jurado y colaborando con medios gráficos, pero te ves vos encabezando por ahí, pienso en una emisión de radio, pero obviamente también está el mundo del podcast, está el mundo de los youtubers, ¿te ves desarrollando ese contenido encabezándolo? Sí, Santi, la verdad que sí. O sea, ahora es como que estoy muy metido en el libro, porque también quiero que eso quede como es escrito y es lo mío y todo, quiero que eso quede bien. Sé que no voy a volver a, o sea, yo no vuelvo mucho sobre lo que escribo, ¿viste? Entonces sé que quiero hacer eso bien para dejarlo ahí puesto como un ladrillo y... Y planteo un árbol, planteo un árbol. Claro, y que quede lo más para siempre posible, ¿no? Siempre es perfectible, ¿no? Lo que hacemos, pero después de ese proyecto tengo muchas ganas de yo mismo filmar, tengo ganas de hacer videoclips, tengo ideas, tengo muchas ideas visuales, o sea, mi lado de la creatividad que se plasmaba muchísimo en Rolling, en producciones, portadas y demás, tengo como un lado muy visual, ¿viste? O sea, una memoria muy visual y como un lado creativo muy visual y me encanta plasmar. Y tengo ganas de eso, de filmar, de por ahí hacer videos, de obviamente hacer contenido para mi canal de YouTube que esté bueno, pensado y todo. Y me gustaría, a mí me gusta hacer entrevistas, así que me gustaría como, sí, tal vez hacer algún podcast o algo relacionado con entrevistas, no solo del mundo del freestyle, obviamente, sino como, no sé, que sirva para hablar de otras cosas, ¿no? En general, bueno, no puede fallar, no puede fallar, así que vamos a estar atentos. Hay muchos preguntando por la salida del disco, como dijo Charlie, ¿no? Alguna vez. Los discos no se terminan nunca, se abandonan. Me imagino que el libro también es un poco así, porque siempre hay algún párrafo para agregar, para sacar. No puedo dejar de preguntarte por la FMS, ¿qué es lo que sabés? Porque fui hablando con distintos, Juli Mastrangero también, con distintos MCs y representantes y figuras, y lo que sabemos es que hay una fecha en julio, lo que se sabe es que va a ser un home edition, porque claramente no se puede... Sé que hay el Luna Park que ya está abriendo el juego para filmar shows sin gente, pero mi gran pregunta es, ¿cómo va a ser la interacción de la audiencia que es tan importante, mucho más por ahí que en cualquier tipo de recital? Es como una mezcla de deporte y espectáculo, porque yo siento que el público es como espinaca para ciertos competidores, ¿viste? Como que de repente la reacción... Entonces yo propuse una idea que era, ¿viste los corazoncitos de los live de Instagram? Que se pueda tocar algo y que vaya apareciendo el ruido, o que haya un micrófono abierto y se puedan escuchar a todos a la vez, y que sea un... ¿Cómo la ves vos y qué sabés de la FMS? Mira, sé eso, que en teoría estoy viajando para Buenos Aires para eso en julio, espero que así suceda, realmente todos tenemos muchas ganas de la vuelta de FMS a Argentina, aparte hay un hype tremendo, o sea, con lo del Kun Agüero ayer y todo como reaccionando a varios competidores de FMS y al micio, la verdad que son cosas que a todos los que estamos en FMS o en la liga nos super motiva, ¿no? Como el año pasado cuando Acapella dijo que quería venir a competir a FMS y todo, fue como... Me acuerdo que a esa fecha salimos todos super... No te puedo explicar cómo, Santi, pero era como una inyección, fue como una de los ojos celestes y fuéramos rubios, ¿no es? Y estuviéramos marcados, ¿no? Fue increíble. Creo que, como decís vos, va a cambiar muchas cosas, creo que también los competidores se van a ir preparados para eso, va a hacer que la cosa sea un poquito más como era antes, entre comillas, cuando solo éramos los que estábamos ahí, los competidores y... Y nada, y creo que puede estar buenísimo también, o sea, creo que también puede como acelerar las cosas hacia un... Digamos, la verdad que lo que veníamos viendo era que había una demanda tremenda y también una saturación de eventos total, ¿no? Pero no muchas veces había buenos contenidos audiovisuales para ver, ¿viste? O sea, los contenidos de batallas, o sea, las batallas filmadas que hacen la diferencia. ¿Por qué el quinto escalón es tan grosso? Porque el quinto, digamos, trajo un estilo audiovisual también, ¿entendés? Trajo un logo, una cámara de deportes de acción que filmaba de determinada manera, con determinado sonido, que le daba la posibilidad a Mufasa de moverse de forma determinada entre los competidores. Entonces, yo creo que ahora también se va a dar paso a una etapa en la que se va a estabilizar la producción de contenidos audiovisuales alrededor de las batallas y vamos a poder empezar a, digamos, a pagar por esos contenidos sabiendo que tenés un contenido a la altura de lo que estás pagando, ¿no? Que no te vas a clavar, te va a pinchar el streaming, por decirte, o que la filma, no sé, Valve, o la filma, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Los de God Level, ¿entendés? O los de FMS. Entonces, me parece que estamos entrando ahí, ¿viste? A una nueva etapa en ese sentido. En opciones para el que quiere ver batallas de diferentes partes del mundo y que quiere pagar por eso, ¿no? Por ese contenido especial que hasta ahora no fue dado, pero que sabemos que eso no va a durar toda la vida. Vos sabés que volviendo a lo de Juancin, la conclusión que saqué yo, porque es como un posgrado de la cuestión, ¿viste? Porque hay tanta data y está tan bien contado. Incluso se entiende perfecto cuál es tu participación, cuál es la de Mufasa, cuál es la del propio Juancin. Te devela un poco Alejo, te devela cuál es la real participación de Duque y de Paulo, aunque no lo vio, me parece que ahí tiene para divertirse un rato. Pero lo que más me generó fue, podía estar mal filmado, bien filmado, lo que sea, pero era un generador de contenido. Al ser espontáneo, y no ser una canción que ya está escrita, era un generador de contenido, pero letal, era un volcán sacando el agua todo el tiempo. Sí, sí, eran muchos personajes, ¿no? Cada uno muy marcado, que era como un anime, ¿entendés? Para mí era como un anime, o sea, estaban los Corioto, que eran los Mansilla, Wolf y MKS, estaban, ¿entendés? Como que cada uno traía su personaje. Y sí, Juancin, cuando él estaba medio dudando, me acuerdo en la gira de FMS de la segunda temporada, él estaba como medio dudando de hacer cosas relacionadas al quinto, y yo le digo, yo le dije, Juan, ¿por qué no...? O sea, es tu opinión, o sea, es tú, digamos, contá tu historia, ¿entendés? Relacionada con el quinto. Y creo que, nada, a mí me encantó lo que hizo porque justamente es eso, y aportó un montón de datos que otro no hubiera podido aportar, las curvas de crecimiento y un montón de cosas tremendas, ¿entendés? O sea, va a ser más obligatorio para cualquiera que quiera hacer un trabajo alrededor del quinto escalón, sin duda, o sea. Total, total. Che, te cierro con esta, nada, agradecerte, me podría quedar charlando ahora, es súper interesante, ¿sabés? El respeto que te tengo históricamente, así que, bueno, nada, gracias por este enlace, le pedí a Juliancito de hacer yo la nota porque tenía muchas ganas de hablar con vos, pero me gustó. La realidad es que todo tiene que ver con mi vieja, esta es la verdad. Mi vieja, como la quiero ver y está difícil, y que se ve, me dijo, ¿le podés preguntar a los artistas, a los comunicadores dos cosas? Primero, ¿cómo te ves a los 70? Porque ella está enojada, ¿viste? Se mete en los live y putea, porque dice que el virus la está descartando y que a los viejos no los quiere nadie, entonces está enojada. Y después decir, ¿cómo les gustaría sentirse a ellos a los 70? Y lo segundo, y esta sigue a modo medio de chiste, pero medio de verdad, me encantaría que me digas una cosa, yo tengo un superpoder, para cambiar una cosa del mundo que viene con respecto al anterior, ¿qué elegís? O sea, ¿qué sacarías, qué agregarías? Te doy esa posibilidad, y esto lo estamos armando entre todos los que vamos hablando, a ver qué conclusión sacamos. Hubo mucha distribución de la riqueza, hubo gente que dijo que de las canillas salga vino, o sea, hubo de todo, pero también se está sacando una conclusión del mundo que queremos en días que, bueno, el martes frenamos todo, porque claramente sigue siendo un mundo violento, lo que pasa en Chaco acá, lo que pasa en los barrios, o sea, ¿qué le cambiarías y cómo te ves a los 70? Bueno, empiezo por la de los 70, la verdad es que me veo mal, Santi, me veo muy mal, estuve viendo el método Kominsky, estuve viendo el método Kominsky y todo el tema de, si no la viste, no caigas en la trampa que caí yo de mi vieja que me hizo verla, porque te va a arruinar la vejez completamente, o sea, el tema próstata y todo eso, nada, me dejó por el suelo, así que solo espero ser un poco menos cascarrabias que ahora, ya con eso me alcanzaría. Y nada, y me gustaría que después de todo esto mantengamos un poquito de esa solidaridad que hubo los primeros días, de la cuarentena, y nada, y estemos ahí atentos a que también una manera de despertarnos y estar un poco más preparados para la próxima vez, porque sin duda no va a ser la última que tengamos que pasar de este tipo, o sea, esto ha inaugurado como una nueva era de este tipo de maneras de, no sé, de, 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 no quiero decir eliminarnos porque va a sonar como que yo soy un anticuarentena o algo así, que no pienso que esto sea una conspiración, a eso voy, pero, pero sí creo que, nada, que fue una manera también de ponernos en un gasto de, 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 nada, de despertarnos en el sentido de que, bueno, de que hay que estar más preparados para este tipo de cosas y no salir de arriba a estar más perigénico. Eso es el primero que lo dices, mirá, eso es el primero que lo dices y mira, te cierro con esta, hay dos sensaciones que tengo yo, que te voy a confesar que sí me divierte ver youtubers que tienen 15 visitas hablando del orden mundial, tiene, como es lo que dicen, ¿no? Desde el lugar, me cansa, prefiero ver eso que el noticiero. Pero hay dos cosas que se empezó a hablar entre mis amigos, ¿viste? Y algunos que trabajan con las finanzas, otros con el campo, otros con la empresa de los padres, otros que son empleados, otros que trabajan, bueno, muy variado, y hay dos cosas que se están a, que a mí me llamaron la atención y las comparto con vos para que las pienses con la almohada. La primera es que esto es medio Game of Thrones, que va a haber que pasar el invierno por esta zona, ¿viste? Que en Europa ya están en la playita y no sé qué, y acá que lo ideal sería guardarse más, pasar el invierno, por supuesto laburar de lo que se pueda, de cómo se pueda ayudar, todo lo que se pueda, pero medio que se viene una de sobrevivir al invierno, tratar de no, de no, porque también está esta teoría que es, no, lo mejor que te puede pasar es enfermarte ahora por los anticuerpos, no sé si están así. Y la segunda, hay un amigo que apareció con una mascarilla, pero ya no era de tela, era una cosa que ya filtraba aire, y tenía un coso, ya parecía un policía loco, ¿entendés? Porque tenía todo, y claro, entonces yo dije, es verdad que esto puede ser el primer virus, y que en el futuro nos vistamos de esa manera, medio salir, medio todos, medio soldados a la calle, ¿no? Te la dejo ahí, no sé, pero... Sí, 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 aparte, realmente todavía no sabemos bien, como, yo veo a la gente muy, con muchas ganas de, viste, de ir a correr, o ni siquiera, no sé, como ya, no te digo de tener la asepsia de esos primeros días, que parecía que ya no podías tocar nada, viste, con tus propias manos, pero sí me parece que se viene un invierno, que son, van a ser dos meses, por lo menos junio y julio, heavy, ¿no? Sobre todo para los que están peor de lo que estamos nosotros, y que me parece que hay que justamente cuidarse, estar en casa, comer la sopita, lavarse las manos, o sea, es el momento para estar en casa más que nunca, como siempre todos los inviernos, o sea, no, yo entiendo que hemos estado encerrados y todo, pero ya está, o sea, te lo digo así con esta tranquilidad, porque yo no lo sufro tanto, ¿entendés? Tengo una vida bastante así, que tiene que ver con estar muchas horas metido adentro de su casa, de mi casa, ¿no? Pero sí creo que es tiempo de, por lo menos estos dos meses, de tomarlo así, ser conscientes y quedarnos en casa y, nada, y cuidarnos, ¿viste? Porque sin salud no haces nada, esa es la verdad, o sea, no, esa es la verdad. Che, Juancito, la verdad que es un placer, ojalá que se repita durante, si cierto se estira, te voy a volver a llamar, así seguimos charloteando de la música, al fin y al cabo, a mí me encanta eso, te comparto la que me dijo Santa Blaya, una vez que me quedó acá, que el tiempo ecualiza todo, ¿viste? Y sobre todo en la música, las buenas cosas traspasan el tiempo y yo creo que vos estás dejando una marca de este momento que Argentina está viviendo, una vez más proponiendo un movimiento para el mundo, ¿viste? Porque el trap argentino y el freestyle argentino, sin duda que es lo mejor del mundo, así que gracias por eso, y nada, aguante la FMS y en julio arranca, ya está, me lo confirmaste vos. Sí, 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 esperemos que, esperamos estar todos ahí en julio, así que nada, muchas gracias Santi, también un placer, un gusto estar en Billboard y un gusto esta entrevista con vos, yo también tenía muchas ganas de hacerlo, así que gracias de verdad. Abrazo grande, respeto total, ahí estaba el señor Juan Orteli hablando con nosotros, en este enlace que hacemos todos los días a las 15 con la FMS, un gran jurado que tiene la Freestyle Master Series, gracias a los amigos de los Urban Roosters, mañana continuamos a las 15 como todos los días para todos los amantes del freestyle, del rap, del hip-hop, del trap o de lo urbano, porque todo por allí tiene una relación con la FMS. Confirmado lo de julio, nosotros nos enlazamos más tarde con más artistas, así que estén atentos, que Dios lo bendiga y que se me cuiden. Chau.